Lo tenemos en línea, le cuento a Romero, quien ha resultado agredido y por lo menos la información que tenemos de manera extraoficial por parte de la policía y también lo que nos ha contado los propios mozos así del lugar donde, bueno, habría sido víctima de este ataque, ¿no? El concejal y un par de amigos. Romero, muy pero muy... Raúl, ¿no? Raúl Romero. Raúl, muy pero muy buenos días. Te saluda Julio Yarsun para Radio Mediática. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Buenos días. Un poco dolorido. Bien. Contanos qué es lo que ha ocurrido porque realmente cuando nos empezó a llegar la información y charlamos también con, de manera off the record, digamos, fuera del aire con los mozos así del lugar, nos comentaban que, bueno, fue un ataque realmente violento. Contanos qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que yo estaba dentro de Mónaco y el personaje este que no, yo no sabía que era concejal, no tenía, yo soy empleado y no lo conozco, no sabía que era concejal. Lo que había empleado municipal hace 15 años ya. Y no sabía que era empleado municipal. Estaba tomándose un whisky con unos tostados. Y estaba, ya estaba, pasó de copa. Y yo estaba en otra mesa, sentado, tranquilo, y el loco empezó a barrear, a pelear, a hablar mal, a tirar palabras que nada que ver, que no iban al caso. Entonces yo, lo único que le dije fue, calmate, loco, quédate tranquilo si nadie está haciendo nada acá, tomá tranquilo ahí, yo estoy acá. Y salió afuera y me llamaba que venga para que salga, que salga, y me colmó la paciencia. Te voy a decir la verdad, todos tenemos... ¿Vos hasta ese momento no sabías quién era él o sí sabía? No, no, yo no lo conozco, yo no sé ni quién es. Te digo la verdad, ya que yo soy de la municipalidad y he conocido a los concejales, a la mayoría, así, y no, a él no lo conocía. La verdad no lo conocía. No sabía ni quién es, no sé ni cómo se llama, ahora sí sé cómo se llama, ni sé cuántos años tiene. Y bueno, nos agarramos a piña, porque te voy a hablar, como hablamos, de barrio, yo soy de barrio, soy de barrio. Sí, sí. ¿Qué creería? Y nos agarramos a piña, y bueno, y después se levantó del piso, se subió a su camioneta y se fue. Y se pensé que había quedado todo alivio, o sea, como era antes. Se agarró a piña, bueno, de última si venía a ver otra vez si me podés ganar, está todo bien. Pero nunca pensé, de repente freno una camioneta, una Sabriero-Tren, que tengo hasta la patente, porque yo primero que grabo la patente de los vehículos. Y la camioneta de él, de la camioneta de él bajan dos personas y él, y de la Sabriero bajan dos más. Entonces yo me meto otra vez para adentro, porque dije, acá hacemos. ¿Qué hace? Entran y él me viene y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y así me dijo él. Y yo le dije, ¿y ahora ya está? ¿Qué vamos a hacer? Y se me vinieron al humo. Cuando se me vinieron al humo, uno... ¿Vos estabas adentro del local? O sea, todo esto adentro del local. Todo fue adentro del local. La pelea de nosotros dos fue afuera. Sí. Después de media hora, él volvió con cuatro personas más, y fue todo adentro del local. Uno saca un destornillador y me empieza a tirar puntazos, entonces yo me cubro con una silla. Y levanto la silla y me empiezo a pegar con la silla, porque me quería pinchar con un destornillador. Qué bárbaro, por Dios. Se cae el destornillador y él viene, Kirman viene y me tira una silla. Cuando me tira una silla, el que estaba peleando conmigo se le cae el destornillador y saca un martillo del buzo, ¿viste? De los canguros que tiene el bolsillo en el medio. Sí. Saca un martillo y me quiere pegar con un martillo y me abre la cabeza. Me pega, pero no me pega bien, porque si no, no me levanto más. Y bueno, agarramos, después se metieron los mozos, no sé si los mozos te contaron. Sí, sí, me contaron lo del martillo, nosotros lo comentamos al aire. No podíamos creer que, a ver, este funcionario público sea protagonista de un hecho de estas características, ¿no? Que yo tampoco, ¿qué querés que te diga? O sea, yo, yo para mí había sido una pelea, una pelea callejera que a veces yo tengo 40 años, ya no ando en eso, yo trabajo. Claro, claro. Yo no soy un pibe, y ya no me da para hacer mi cancillo así, pero tampoco me da dejar pisotear, no sabía quién era, te digo la verdad. Pero, bueno, se dio y se dio. Y después vienen y los sacan, cuando los sacan, yo me toco la cabeza y no empiezas a ir sangriendo como loco, pero me voy a dejar tu toda la cabeza con el martillo. Los sacan y cuando ven que vienen los, creo que son adicionales en el casino, porque los buscan. Hay tremendo quilombo, se estaba rompiendo todo adentro de Mónaco. Que ellos estaban levantando sillas, mesa, todo, todo, todo lo que podían... ¿Cuántos eran en total estas personas, los amigos? Cuatro y él. Cuatro y él. ¿Y él en ningún momento aflojó esta historia, sino que él promovía todo? No, 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 porque él estaba pasando el copa. Claro. Estaba borracho, si estaba tomando whisky, estaba borracho, el tipo estaba borracho. Entonces, el personal del casino detiene a uno. Y lo tiene contra la pared y resulta que el chabón ese tenía droga. Y andaba con droga porque yo estaba molodón en la... Y lo peor de todo es que a mí me dejan detenido. ¿A vos te dejan detenido? Yo estuve hasta las 11, casi 11 y media de la mañana de las 5 detenido. Como contraventor por pelea callejera. No entendía nada, porque me llevan al hospital, del hospital me llevan a la comisaría y yo pensé que yo iba a hacer la denuncia. Porque si te dijeron los mozos del casino, ellos entraron a agredirme, a pegarme. En ese momento no había policía, no había nada. Y resulta que después me notifican que yo estoy detenido como contraventor. No entendía nada. Le digo, pero ¿cómo me va a dejar detenido a mí si a mí fuera que me quisieran apuñalar? Le digo, o sea, oficial, ¿cómo me va a querer detener a mí? Claro. ¿Vos estás como contraventor? Ah, bueno, está todo bien. ¿Qué sé yo? Me dice, porque está en estado de unidad. ¿Yo no estoy en estado de unidad? Yo no estoy en estado de unidad, jefe. Yo no estoy en estado de unidad. O sea, nadie me hizo la alcoholemia, nadie me dijo hacerte la alcoholemia. No, nada, nada. Pero ellos pusieron que el médico le puso que yo estaba en estado de unidad, creo. No sé. Pero yo no estaba en estado de unidad. Escuchame, ¿y el concejal estuvo detenido o no? No, no, yo no lo vi nunca ahí. Sí, donde estaba yo había otro demorado más que no sé por qué sería. Y estaba demorado el pibe este que andaba con él que le había encontrado en droga. Qué bar. Y él en ningún momento que yo sepa. O sea, una pelea callejera la puede tener cualquiera, un mal día. Pero se podría haber evitado porque... Hay una diferencia en todo esto, Raúl. Estamos hablando de un funcionario público, ¿no? Concejal de la ciudad de Río Gallegos. Sí, sí, él decía que tenía muchos conocidos. Hablaba pura incoherencia, porque hablaba pura incoherencia adentro de Mónaco. Y después salió diciendo cualquier cosa. Entonces, te digo la verdad. Y ahí se me... Según los datos que tenemos, los propios policías estaban... Se hizo el pesado hasta con los propios policías. Por lo menos esto es lo que nos informan, ¿no? Sí, sí. Algunas fuentes de que sacó la chapa de que era concejal de la ciudad de Río Gallegos y demás cuestiones, ¿no? Sí, a mí me dijeron lo mismo. Los policías que estaban ahí me dijeron, quedate tranquilos, flacos, si vos no tenés nada que ver acá, sí. Ahora, ¿por qué te dejan detenido a vos? ¿Vos hiciste la denuncia ya de esto? Sí, hice una denuncia judicial. Hice una denuncia judicial. Bien. Ahora tengo que ir a retirar la mañana. A ver, y quedó el desastre esto en el lugar, ¿no? Los puntazos en las sillas quedaron marcados, la agresión que vos tenés es... Sí, yo tengo la cabeza rota. Yo, te digo, yo trabajo en la municipalidad de noche, porque yo soy chofer, y de día yo trabajo, tengo un camión, soy fletero. Sí. Y hoy tuve que suspender todos los fletes porque no me pongo ni a ver, capo. La verdad no me pongo ni a ver. Y a mí ahora sí me paga esa plata. ¿Alguien te llamó? ¿Algún funcionario municipal? Nosotros intentamos dialogar con el propio presidente del Consejo Deliberante para saber qué va a ocurrir con todo esto, que es un escándalo, ¿no? Estamos hablando de algo realmente escandaloso. Ahora mucha gente se está enterando y seguramente muchos medios van a tomar esta información, ¿no? ¿Alguien te llamó? No, no. Nadie me llamó nada. Nada, nada, nada. ¿El intendente, digo, siendo vos también empleado municipal? No, no. Nada, nada, nada. ¿Alguno de los secretarios? Nada, absolutamente nada. Nada. Yo estoy de licencia. No... Claro. No. Yo trabajo miércoles, jueves, viernes y sábado a la noche. Mirá vos. A ver, ¿temés ahora? ¿Tenés miedo de esta situación? Digo, no por vos. ¿Por qué? Bueno, enfrentaste esta situación, perdí tu familia, tenés hijos. Sí, pero lo que pasa es que yo soy de Río Gallego. A mí, ¿sabes qué? Yo soy muy... O sea, me conoce todo el mundo porque yo trabajo de flete y saben que yo no soy mala persona. ¿Saben que yo no soy malo? ¿Saben que yo lo único que hago es trabajar? O sea, trabajo en la municipalidad, trabajo con mi camión, tengo los papeles en regla para que nadie hable, soy monotributista, soy monotributista, soy monotributista. Acompañó a hacer curaciones, me dijo, ¿pero te agarraste con un concejal? ¿Cómo que concejal? Le digo, ¿sí? ¿Me estás diciendo en serio? Sí, no tengo ni idea que hay concejal, capo le digo. Y si así hubiese sabido que hay concejal y me quiere pegar, igual me voy a defender. No, está bien, me dice, pero... ¿sabes lo que pasa? Que yo llego a la conclusión de que entonces yo también puedo ser concejal, porque ahora si pelear, podés ser concejal. Claro, qué va. ¿Te hicieron puntos? Contanos cómo está tu situación de salud. Sí, no, me hicieron curación, me pusieron la gotita, todo, para cerrar la herida, todo, porque el martillo me raspó. Me alcancé a agachar y me rozó, me abrió todo el cuero cabelludo, si empecé a salir sangre como perro, no sé si ahí, Mónaco, deben estar limpiando todavía los chicos. Claro. Pero me salvé, me salvé, porque si me llegaba a agarrar, me revientan los sesos. Me revientan los sesos. Pero no es, o sea, ¿sabes lo que me molesta, Julio? Vos, yo tengo 40 años, vos tenés, vos sos una persona grande igual. Sí, 40, tenemos la misma edad, la misma edad. Bueno, antes no se arreglaba así, ¿entendés? Antes, de última, si yo peleaba con vos y te ganaba, vos capaz que venía 10 veces a ver si me podías ganar. Pero siempre era derecho, era mano a mano, como lo hice yo con él. Pero yo nunca iría a buscar a cuatro personas, menos de última, con un martillo y un destornillador. ¿Qué va? ¿Me entendés? Para pegarle y dejarlo inconsciente o matarlo, si puede matarlo. Raúl, te pregunto, ¿esta gente que fue con él, que eran pibes, son trabajadores municipales? No, 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 municipales no los conozco, a no sé que sean nuevos, pero no, yo no los conozco. No los conocía a ninguno, a ninguno conocí. Qué bárbaro, che. Bueno, la verdad que nos dejás, vos que abiertos con esta situación, con el accionar de este funcionario público. No, de todo es que hay uno que quedó detenido, que es mendocino, porque ahí estaban hablando y se supo todo que en Mendoza el pibe. Lo agarró con droga. Tenía droga en su bolsillo, tenía, no sé, no quiero hablar porque no sé, yo sé que tenía droga. Mirá vos. Bueno, Raúl, agradecemos esta posibilidad de charlar con vos, de tener esta información. Vamos a tratar de hablar con este concejal, con alguna de las autoridades municipales. ¿Qué va a ocurrir con este hecho que...? Sinceramente, espero que venga el sindicato, que Pedro Mancilla salga a hacer algo, o sea, porque tampoco es de venir y pegar a un empleado municipal entre cuatro o cinco, más siendo un concejal. Qué bárbaro. ¿Qué va a hacer el sindicato? Yo soy de fila de sindicato, así que vamos a ver qué hacer. Si presenta una nota en repudio al consejo... Y va a haber un escándalo con esta situación, evidentemente, ¿no? Ya no atienden los teléfonos, evidentemente, también esta es una realidad, un síntoma de que algo está pasando. Esto es muy grave, Raúl, lo que has planteado, lo que has detallado y también lo que nos ha contado. Porque, a ver, esto fue un lugar público, ¿no? Hay gente de... ¿Sabés cuál es Julio? Disculpe que te interrumpa. ¿Sabés cuál es lo bueno? Lo que te estoy contando yo, te lo contaron los mozos de Mónaco. O sea, yo no estoy mintiendo ni estoy inventando nada. O sea, yo como te lo estoy contando, te lo contaron ellos, creo. Porque si te contaron, vos sabés que te habrán dicho que los locos entraron a reventarme. La información, lo que tenemos que salió publicado, y que es más, datos de fuentes extraoficiales, pero de alta fuente, donde nos cuentan la agresión de este grupo de personas hacia vos. Primero se había hablado de una disputa política con un exfuncionario nacional. Después nos llegó bien el dato y nos enteramos de que eras empleado municipal. Pero la versión que hay policial también tiene que ver con esta situación. Lo que nos llama la atención es por qué no se lo ha detenido a este funcionario público, con lo que representa ser funcionario público, representante de todos los ríos. Y representante tuyo también, porque hoy ya es concejal de la ciudad, ¿no? Por lo cual es muy grave la situación y entendemos de que va a haber también algún tipo de sanción muy grave para con este funcionario, ¿no? Y eso no tiene que ver el presidente del Consejo Liberante, que yo no sé, yo no sé mucho política, no tengo ni idea. Tremendo. No sé qué tiene que dar. Y lo más grave es que se mueva de esta manera, porque vivimos en una ciudad chica. Ya te digo, esto que vos nos contás ahora, que lo estás contando al aire, tenemos varias versiones ya chequeadas, al menos tres o cuatro versiones, que indican exactamente lo mismo, ¿no? Así que la verdad es que lamentamos esta situación de la cual ha sido protagonista y esperamos realmente que haya una respuesta de parte de las instituciones, como corresponde en esto, y se den todas las garantías para con vos por lo que ha ocurrido, ¿no? No, ¿sabés cuál es lo más triste? ¿sabés cuál es lo más triste? Que te lo estoy contando porque el martillazo que me tiraban a la cabeza no me lo pegaron, porque si no calculo que estoy inconsciente o estoy en coma o... Hoy pasa un montón de cosas. Claro, claro. Y por un vaso de whisky y dos tostados que se estaba tomando el tipo, que no sé si venía de algún lado de asado o de dónde vendría, porque ya estaba tomado, desarrollo, desenvolverse así, de esa manera, lo veo tan innecesario, tan poco ético, porque es un concejal. Y estar tomando un whisky, cualquiera se puede tomar un whisky, está todo bien, pero hacerlo tranquilo, ¿entendés? O sea, si te has tomado tu whisky y tomás tu whisky tranquilo, lo terminás, comés tu tostado, decís buenas tardes, buenas noches, hasta luego, y te vas tranquilo. Pero no necesitás hacerte el cartel, ni decir que sos concejal, ni... No, no necesitás hacer nada, porque en la comisaría metía la chapa que era concejal. Y acá todos somos iguales, todos somos seres humanos, y creo que ante la justicia, va, creo que, creo, porque el único preso fui yo, pero ante la justicia somos todos iguales, para mí somos todos iguales.